Hola mis amiguitos de Brawl Stars, bienvenidos al sneak peek de Arti, el nuevo cromático y como nuevo cromático por supuesto lo tenemos en el pase, ¿vale? Que podréis comprar con el código YES, yo le voy a dar a activar y vamos a desbloquear este nuevo brawler que está guapísimo Y os voy a enseñar toda su mecánica, sus gaches, sus supers, que ya sabéis que tiene dos, también dos básicos, está muy chulo y sus habilidades también, ¿vale? Os voy a enseñar todo, y aquí lo tenemos amiguitos, os enseño todos sus emotes, ¿vale? para que los veáis Y bueno, vamos a darle caña, vamos a elegir estos emotes que están chulos, luego os enseño también sus skins, que como ya sabéis tiene dos Así que vamos con los básicos, este brawler es de un largo alcance cuando está en su forma original Como veis, cuando dispara a un enemigo, inflige 1500 puntos de daño, teniéndolo al máximo, pues le deja una marca Y si le volvemos a dar, le hará 3000 de daño, ¿vale? O sea, le hace el doble si está con esa marca que se va por un tiempo, ¿vale? Eh, bien, pues la otra forma es cuando le damos a la super, deja sus piernas ahí, ahora empieza a ir más rápido, ¿vale? Y ahora el básico es como circular, pero el básico lo tiene tanto en sus piernas como en su base original, ¿vale? Pues imagínate, si le das con los dos a la vez, le haces un daño que flipas porque además también le estás dejando esa señal en el que le inflinges más daño, ¿vale? Vamos a verlo aquí por separado porque si veis que le damos por primera vez hace 1860 y en la segunda hace 3360 Para volver a su forma original hay que volver a cargar la super y cuando le damos recuperará 1000 puntos de salud, ¿vale? Otra de las formas de volver a su forma habitual es muriendo ¿Y cómo muere Artie? Pues la verdad es que muere tanto si muere la parte de las piernas o si muere la que está flotando Vamos ahora con el primer gadget Cuando Artie hace que sus piernas emitan una señal mientras están separadas de su cuerpo E inflige 500 puntos de daño a los brawlers que se encuentran en medio y los ralentiza Pues bien amigos, con este gadget, si yo pongo la parte de las piernas aquí detrás, ¿vale? Y yo vengo por aquí y le doy al gadget Lo que voy a hacer es emitir una señal desde una parte a la otra Y el brawler que esté en medio, ¿veis? Le hace 500 de daño y lo ralentiza unos segunditos, ¿vale? El segundo gadget me gusta más porque detona todas las marcas activas que tengan los brawlers enemigos y les infringe daño Pues bien, si yo tengo este brawler marcado y este también y le doy al gadget Los detona y le hace daño el mismo que hace con su básico Con la primera habilidad hace que las marcas que crean en los brawlers duren 3 segundos más Aquí atrás podemos ver la diferencia entre estar utilizando esta primera habilidad o estar utilizando la segunda o ninguna, ¿vale? Con la segunda habilidad, tanto Artie como sus piernas reciben un 20% menos de daño cuando están separados Pues igualmente aquí arriba estáis viendo la diferencia entre tener la segunda habilidad activada o tener la primera o ninguna Artie Carmesí lo tendremos en la marca 70 del Brawl Pass y como veis es una skin que está tremendamente guapa Así que vamos a probarla en partida y ahora lo que voy a utilizar es el segundo gadget y la primera habilidad porque me han gustado más Luego haré otro combo con la otra skin que también os enseñaré, la que viene por 29 gemas He entrado en zona restringida con el nuevo ambiente de Star Pan, ¿vale? Que está bastante guapo y mirad la zona restringida donde hay que ponerse con el símbolo de Star Pan ¡Qué locurísima! ¡Qué locurísima! Bueno, ese primo ya está marcado Como veis cambian los básicos, ¿vale? A ver si cargamos la super y vemos también la diferencia entre este y el otro Vale, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, Dios que guapa está la super ahí mis piernas, ¿las veis con las plantas esas? Ya sabéis que si me matan alguna de las dos partes, Dios, 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 qué básico más guapo, por favor Si me matan alguna de las dos partes vuelvo a la forma original o vuelvo a la forma original utilizando también la super de nuevo, ¿vale? ¿Qué gachet me había puesto yo? ¿Qué gachet me había puesto yo? Vale, tengo que cargarla super para poder darle a ese gachet Está muy guapa esta skin, ¿eh? O sea, me está flipando Por supuesto me he puesto ahora estos emotes que son los de la skin Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, este gachet era que si los dejo marcados, lo que hago es que explote, ¿vale? Pues ahora, por ejemplo, ahora ha explotado ahí al primo Está muy chulo, chicos, vamos a desbloquear la otra skin para verla también en partida Arquipatro ya lo tendremos en cuanto desbloqueemos el nuevo Brawler en la tienda por 29 gemitas Y también está super chula, así que vamos a ver sus básicos Pero creo que estas de 29 gemas nunca cambian Y por supuesto, esta skin tampoco trae ninguna reacción especial Yo creo que el básico es totalmente igual, chicos Ya sabéis que las de 29 gemitas no suele cambiar gran cosa Pero bueno, está bastante guay Fran, ven aquí, que tú tienes mucha vida Te he dejado ahí marcado Bueno, te voy a explotar Ya está, le di al gachet Y le exploté Le exploté Vale, ahora saco aquí mis piernas Saco mis piernas Te infligo el año Madre mía, le voy a explotar con el gachet ¡Ah, no puedo ya! Dios, creo que voy a morir Creo que voy a morir Ya sabéis que tanto si le dan a mis piernas como a mi forma de la cabeza Muero igualmente, ¿sabes? Adiós, adiós Está bastante guay este Brawler Me ha gustado mucho Aunque los básicos son como... El básico que tengo ahora mismo es parecido a Yannis, claramente Cuando está en su forma normal Y el hecho de dejar a los Brawlers más marcados Es como la super de Belle Y cuando vuelve a su forma original Cuando está separado y vuelve a su forma original Es como el gachet de 8000 La verdad Ay, por Dios, no sé si ya moriré Bueno, lo guay también es que tenemos un Brawler Que es tanto de cerca como de lejos Porque cuando está en su forma así Pues tiene un largo alcance, la verdad Y si luego te interesa Pues te sales Y tienes otro alcance más cortito He puesto Brawler en texto Porque como ya es un modo de juego Que se queda permanente Cosa que estoy muy contenta Igual que Duelos También se queda permanente, ¿vale? Me parece súper bien Porque son dos modos de juego bastante guapos ¿Vale? A ver si puede marcar este genio El bot 5 Dale, genio, dale Muy bien, buenísimo Buenísimo La verdad que ya tengo ganas De que llegue la actualización Que ya sabéis Es mañana, amigos Mañana En principio llega la actualización ¿Vale? Así que bastante top Lo guapo de estar separado de las piernas Es que va bastante más rápido Y cojo yo Me escapo por aquí Me escapo por aquí Tiramos Y, y ¡Ah! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! Y tiramos otra vez A ver si aquí entra Ay, por favor Que mal estás tirando Arti, por Dios Vamos, vamos Está ahí como Que quiere ser gol Pero no Quiere ser gol Pero no es Dale tu voz Dale tu voz Nada, eso no Ahora sí Yo me voy a salir de aquí otra vez Soy una Jackie ahora mismo, ¿eh? Soy una Jackie ahora mismo ¡Bravo! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!